Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes pide no menospreciar al Querétaro en la jornada 14. El director técnico mexicano Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX pidió calma a su equipo y no menospreciar a su próximo rival, los Gallos del Querétaro, en las acciones de la jornada 14 de este torneo Apertura 2022. El estratega de los laguneros habló frente a los medios de comunicación tras el importante triunfo contra el Necaxa, donde pidió dejar a un lado esta victoria de la jornada 13 y enfocarse de lleno en el partido del sábado en el estadio La Corregidora. Ya pensamos en ir el fin de semana a Querétaro con mucho respeto, como lo hacemos siempre, buscando un buen resultado, pero con respeto al rival. Vamos partido a partido y por lo pronto solamente tenemos en mente la visita a Querétaro, manteniendo los pies en la tierra y con tranquilidad, afirmó el entrenador. Eduardo Fentanes destacó que deben seguir con los pies en la tierra tras el triunfo frente a los rayos del Necaxa, por lo que desde temprana hora de este miércoles ya se encuentran preparando el partido frente al Querétaro, en busca de subir al liderato general de la Liga MX. Por otro lado, Acevedo explica por qué Santos pudo salir adelante. Santos Laguna cambió por completo de lo que fue en las primeras fechas del torneo a lo que es actualmente, y el capitán Carlos Acevedo compartió lo que hizo todo el equipo para dar ese giro radical. El guardameta destacó la labor de los atacantes, pero también de la saga y un ejemplo reciente es lo que hace Ronaldo Prieto, quien cubre la central por lesiones de Doria y Torres. Aseguró que también se enfocan en tratar de mantener el cero en su arco, pues dice les dolió mucho los goles que recibieron desde Seu, así como el de San Luis y ahora el de Necaxa, que se dieron cuando el partido estaba controlado. Acerca del rival en turno, Acevedo mencionó que el Querétaro a lo mejor no ha tenido su mejor torneo, pero trabaja para salir de la mala racha y necesitan estar concentrados. Carlos reconoce que en Santos están acostumbrados a no ser considerados favoritos al título, años de no ser candidatos, pero ve el lado positivo y señala que al final es mejor para el equipo, pues así no reciben esa presión mediática, por el contrario, les permite concentrarse en su propio trabajo. El guardameta mantiene la ilusión de estar en Qatar y señaló que le encantaría que el estratega del Tri visitara la comarca. Por último, Santos Laguna no quiere que una de sus jóvenes promesas se vaya a Europa, Omar Campos, quien ya recibió una oferta pero es poco probable que la tome. Y es que, de acuerdo con los últimos reportes, Club Santos Laguna rechazó una oferta de poco más de 50 millones de pesos por Omar Campos. Fue un equipo, se trata del Galatasaray quien realizó la oferta. Sin embargo, el equipo de la Liga MX rechazó la oferta, pues esperan mínimo lo doble por el jugador, es decir 100 millones de pesos. Santos Laguna rechazó una oferta del Galatasaray por Omar Campos. Los turcos ofrecieron 2.5 millones de euros más 500.000 por objetivos, pero la directiva lagunera quiere 5 millones. Además de que no consideró Turquía como un destino correcto para el lateral, escribió el periodista Martín del Palacio.